compartir, aunque compartir muchas veces sea, tenga un poco esa autopromoción y estoy viendo por otro lado, no me produce miedo en lo que a los artistas respeta porque justo ayer acabé de editar un programa de Metrópolis donde se ve casi solo cineanalógico que hay ahora una generación de artistas jóvenes que quieren tocar, quieren experimentar con él y lo interesante es que tampoco se puede mostrar bien en televisión pero yo creo que mientras haya artistas siempre van a buscar se va a mantener tanto la pintura como la fotografía, el vídeo, el cine analógico, el cine digital creo que a los artistas les gusta tener un abanico muy amplio de posibles herramientas gracias